¡Hey! ¿Qué pasa, Donto de Islandia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Lucky Island, en un mapa nuevo, o por lo menos no lo había jugado yo nunca antes, que es el mapa Bonsai. Y fijaros qué bonito, así parece todo japo, todo muy bonito. Y esto, esto me da, esto me da buena espina. Esto quiere decir que nos va a salir bien. Y de momento ya tenemos un montón de aldeanos ahí, a punto de cascar. Pero mira, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si esto funciona, porque esto me habéis dicho que va así. Le meto esto y le meto esto. No, esto a... no, a aquí. Y entonces si disparo... suelta y va disparando. ¡Oh! ¿Pero este dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¡Este! ¡Madre mía! ¡Qué susto! He echado un gritito un poco... un poco homosexual. ¡Un besazo! ¡Sed felices! ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Madre mía! ¡Madre mía!